Hola gente de YouTube, tienes un teléfono marca Xiaomi, Redmi, modelo no importa, el 9A, el 9S, el 10NOT, etc. Entonces, quieres formatearlo, quieres restablecerlo, como yo lo voy a hacer en este momento, tienes que cerrar la cuenta de mí. Si no lo haces, si no lo haces, tu teléfono te va a pedir, cuando vuelva a iniciar, te va a pedir tu cuenta de mí, sí o sí. Tienes que cerrar la cuenta de mí, en cualquier teléfono, esto aplica para todos modelos, en los teléfonos marca Xiaomi. Tienes que cerrar la cuenta de mí antes de restablecer el teléfono a su estado original. Le damos aquí en configuración, ten en cuenta que este proceso va a borrar las cosas de tu teléfono gente. Todo se va a restablecer, ya que el teléfono en mi caso lo voy a regalar. Voy a desplazar aquí, estando en configuración desplazamos al apartado de cuenta de mí. Asegúrate que no esté iniciada la sección de la cuenta de mí. Si estuviera, le vas a tocar a los tres puntitos, tres rellitas y vas a ubicar la opción que dice cerrar cuenta de mí o cerrar sección, algo por el estilo. Y ya cuando te quede de esta forma, cerrar la sección, ahora sí podemos restablecerlo. Si no cierra la sección, tu teléfono se va a bloquear con la cuenta de mí. Y desbloquearlo va a ser un relajito, ¿sale? Entonces, para restablecer el teléfono, vamos aquí donde se acerca el teléfono. Yo lo voy a hacer en el teléfono Redmi 9A, es el nombre del teléfono, del modelo. Aquí nos vamos a desplazar en la parte de abajo, vamos a ubicar la opción que se llama restauración de fábrica. Estando aquí, gente, en la parte final, dice eliminar todos los datos. Repito, es que esto va a eliminar todos los datos. Dale restauración de fábrica. Aquí hay que esperar el conteo de los segundos para que el teléfono, pues, se apague y se formatee. Vamos a esperar un momento. Le damos siguiente. Vuelves a esperar otros diez segunditos. Y, posteriormente, pues, vamos a confirmar el reseteo. Esto va a permitir solucionar muchas fallas, muchos errores al sistema. Le damos a aceptar para continuar. Listo, en unos segundos el teléfono se va a apagar y se va a reiniciar a su estado original. Este proceso lo debes de aplicar sí o sí para solucionar muchas fallas, muchos errores en el sistema. Si tú lo hiciste de esta forma, una vez que tu dispositivo vuelva a iniciar, no te va a pedir la cuenta de mí, no te va a pedir la cuenta de Google, porque lo estás haciendo como debe de ser. Es por eso que te hago este videotutorial. Bueno, gente, nos vemos. Ánimo, no olviden suscribirse al canal. Recuerden que cuando ya acabe este proceso, tu teléfono comience a iniciar, puede demorar hasta diez minutos en iniciar. Es normal, ya que el sistema de Android se está descomprimiendo. Cuando finalmente inicie, pues ya se mostrará el asistente de configuración. Allí, sin conectarte a internet, lo puedes saltar, brincar sin problemas. Como si tu teléfono estuviera completamente nuevo. Bueno, gente, nos vemos. Ánimo, no olvides suscribirte al canal. Es gratuito.